Como cada miércoles nos da mucho gusto saludar al presidente de Fortalecimiento Municipal AC, Oscar Vega Marín. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues ya cerrando una etapa intensa en la política de este país. El domingo tenemos elecciones, se han movido números que parecía que no se iban a mover y hay que reconocer que podemos tener resultados sorpresivos el domingo, amigos. En el tema de las encuestas, hay toda una guerra esta mañana, obviamente también en función de la ley que implica que son los últimos momentos para compartirlas, Oscar. Y me llama mucho la atención que algunos medios de relevancia nacional están dándole el gane a Delfina, otros lo consideran empatados, otros le dan el gane a Delmaso. Está durísimo lo que viene para este domingo, sobre todo en el Estado de México. Así es, David. Fíjate que yo enunciaría las posibles sorpresas de este fin de semana, sin duda empezando con el Estado de México. Me parece que hay una posibilidad real de que el movimiento que encabeza a López Obrador desde hace muchos años tenga un triunfo por demás importante, ¿verdad? Si pensamos en el Estado de México, una de las entidades más grandes del país, con una candidata también que parecería de un perfil más cercano a lo cotidiano, a los vecinos que a la política tradicional en México. Una maestra, una dama, pues, que en términos curriculares tal vez no compite con otros, pero está a punto de ser la gobernadora electa del Estado de México. Me parece interesante este fenómeno, contrario a lo que se esperaba originalmente, el PAN y su precandidata en aquel momento, Josefina Vázquez Mota, parecía tener una posición pues inquebrantable y ahora parece que eso no sucedió. Ahora, hay que decirlo, David, Pati, y bueno, y además por ser del mismo partido, yo todavía tengo la esperanza, como nos pasó el año pasado, las encuestas nos daban tres gobernaturas, acabamos ganando siete, pues habría que esperar el domingo. Pero sí, evidentemente, también hay que reconocer que con algunos errores que puedan tener, pero las encuestas son herramientas importantes que tenemos para pues tratar de advertir qué va a pasar. Otra, pues, posible sorpresa es el tema de Coahuila. Son estos estados en los que ha costado mucho trabajo a la oposición o a las oposiciones lograr posicionarse y hoy parece que con Memo Anaya el PAN obtiene esta gobernatura. En Nayarit tal vez es menos sorpresivo. El papá de nuestro candidato ya había sido gobernador por el PAN y por el PRD. Entonces, me parece que queda Estado de México como la gran sorpresa para este domingo, la gran expectativa de qué va a suceder a la hora que se cierren las casillas y podamos conocer, para empezar, los resultados de los conteos rápidos. Y en esta gran sorpresa, Oscar, pues lo cierto es que la elección del Estado de México es básica, es fundamental, dicen que hasta cierto punto hasta pudiera ser un poco premonitoria de lo que pudiera ocurrir en el 2018. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Pati, yo no comparto ampliamente esta reflexión, aunque sé que flota en el ambiente. Hemos tenido resultados electorales en el Estado de México siempre a favor del PRI, abrumadoramente en la mayoría de los casos, y el PAN y el PRI han ganado la presidencia en distintas ocasiones. Entonces, no siento que sea así de premonitoria, digamos. Claro que es importante, un triunfo de Morena rompería un paradigma, ¿verdad?, de que el obrador y su movimiento es un movimiento de protesta, pero no realmente de acceso al poder. Creo que también va a ser importante reconocer algo, un poco asemejando a lo que sucedió en Estados Unidos, a ver a la hora de gobernar cómo les va, y lo que le pasó al bronco, y lo que les pasa a muchos. Porque luego es bien fácil cuando no te ha tocado ejercer el poder, pues decir que todo se puede arreglar y que todo está mal, pero cuando empiezas a ejercer el gobierno te das cuenta que hay cosas más complejas que la sola arenga en la plaza pública. Entonces, bueno, resumen, pues, yo creo que lo del 2018 es página en blanco independientemente de los resultados de este domingo, y si es como hoy se advierte que Morena ganará su primera gubernatura, pues entonces habrá que ver en los hechos cómo se reflejan los postulados doctrinarios del obsobrador. Oye, Oscar, sin embargo, en este mismo tema hay temas que parecerían obligados. Uno, el papel de Juan Cepeda, y cómo levantó bastante la posibilidad de voto para el PRD, y esto a quién le quita de los que tienen una posibilidad real. Y por otro lado, o sea, ¿qué papel va a jugar esto junto con, por otro lado, el rollo del voto útil? Por ejemplo, alguien que iba a votar por alguien que consideraba que podía ganar y que de repente dice, pues de todos modos no va a ganar, ¿hacia dónde se va a dirigir su voto para no irse, ya sabes, con esta filosofía de no votar por el que no tiene posibilidad? Y es ahí donde también muchos consideran que Delfina tampoco la tiene necesariamente segura, ¿no? Así es, sin duda alguna, David, mira, en la realidad los intereses locales pues se ponen a trabajar a partir de ahorita. Ahorita es cuando empieza la verdadera definición de la gubernatura después de cerrarse la campaña, porque con los números de cierre, pues efectivamente se empiezan a tratar de hacer algunas negociaciones, digamos. Y efectivamente, en este caso Delfina tiene las posibilidades en contra, porque sin duda, creo yo, el sistema, si es como las encuestas lo advierten, que el candidato del mazo está con posibilidades de competir, pues yo creo que el sistema PRI, el sistema político mexicano, la presidencia de la República, empezarán a hacer alguna operación para tratar de jalar algunos grupos locales de panistas, de perredistas, de otros grupos, pues, para ya sea a cambio de algo o simplemente ante el riesgo de que gane Morena, decirles, oye, pues por lo pronto ayúdame y nos peleamos después, ¿no? Y eso puede suceder. En el caso del voto útil, digamos, sin influencia, porque esto de lo que hablo primero, pues es el influenciado, ¿no? El de los acuerdos. Pero en el caso del voto útil sin influencia, el del ciudadano que realmente con toda legitimidad se levanta el domingo y dice, bueno, yo iba a votar por Cepeda o por Josetina o por algún otro partido, pero creo que el único que puede ganar es este, mejor lo voy a apoyar para que no gane el otro que no quiero, pues también se da, ¿eh? También se da en Baja California. Hemos tenido ejemplos de votaciones bien cruzadas en gubernaturas, en Tijuana, hace cuatro años. Bueno, ¿cómo gana el doctor Astia Saran y el gobernador Vega? Con diferencias increíbles que no entendería si no es ante la reflexión personal que hace cada ciudadano para tomar su decisión de voto, ¿no? Bien, pues estaremos esperando esta sorpresa, como le has llamado tú, de los resultados electorales que se puedan dar por esta elección en el Estado de México y en los otros estados. Oscar, no queremos despedirnos de ti sin preguntarte sobre este proceso de reafiliación del Partido Acción Nacional. ¿Cómo les ha ido en Baja California y en general en el país? Muy limitado, Pati. Fíjate que con muy poca participación o, lo que algunos creemos, con la justa participación, que significa que un montón de miembros del PAN no son ciertos o no existen. O sea, si ves contra el padrón total, pues pareciera que vamos en el 10-15% de reafiliación, pero contra el padrón que yo creo es real, vamos como a la mitad. Entonces, yo creo que nos va a servir para aclarar estos temas, para darnos cuenta que el PAN es una fuerza viva, con mucha gente entusiasta participando, pero no en las dimensiones que teníamos infladamente. Así es que yo espero que ya que pase este domingo esta elección, nos podamos concentrar en la vida interna de cada una de nuestras organizaciones, pensar cómo vamos a decidir cada partido de nuestros candidatos y ponernos a cambiar por el bien de México y del futuro de nuestros hijos. Y tendremos oportunidad de seguir analizando lo que sucede con ese proceso de reafiliación. Oscar, muchísimas gracias. Muy buenos días. David, Pati, muchas gracias. Y pues si el domingo o el lunes van a andar viendo este tema, igual adelantamos la llamada. Ustedes deciden que estamos a la orden. Claro que sí. Gracias, Oscar. Abrazo. Ándele, gracias. Gracias. Muy bien. Es Oscar Vega, el presidente de Fortalecimiento Municipal, hace con este análisis respecto a lo que pudiera suceder el domingo, aunque bueno, creo que estamos coincidiendo cada vez más personas que cualquier cosa puede suceder, que ya no es como en antaño, que unos días antes dices, bueno, ya está cantado, el voto vacía ya, no hay mucho que hacer, no hay, no hay quien se atreva a dar un pronóstico. Así como que sea muy certero, ¿no? Exactamente. Definitivamente, de hecho, llama la atención que también hay quienes se han atrevido a decir que si la gente no sale a votar, podría ganar del mazo, pero sin problemita. Esa es parte de la fórmula, ¿eh? ¿Verdad? Sí, claro. Entonces habría que votar. Como aquí lo es la fórmula para el PAN más que para el PRI. O sea, la apuestan al abstencionismo justamente para ganar votos. ¿Qué hubiera pasado aquí en Tijuana con esta elección en el que hubo 12 candidatos, tres finalistas que quedaron pegadititos, que son Gastelum, Leizaola y Mendivil, si hubieran logrado que más gente saliera a votar? Esa es la clave. Creo que esa es la clave. El asunto es que dividieron el voto, pero no redujeron el abstencionismo. Y hay quienes le apuestan a que la gente salga a votar y hay quienes le apuestan justamente a todo lo contrario. Así es. En fin. Oigan, tenemos más temas, pero creo que nos está ganando el tiempo. Le tenemos pendiente contarle lo que está sucediendo con el Hospital General en materia de seguridad. La segunda parte con la entrevista con Moreno Valle. Pero pues quédese con nosotros. Al regresar le estaremos dando detalles de esto y mucho más.